Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Archivo General de la Nación, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión donde hablaremos de la implementación de los sistemas institucionales de archivos, la cual tiene como objetivo destacar la importancia de los sistemas institucionales de archivos, brindando los elementos necesarios para que las administraciones municipales cumplan con sus responsabilidades en la materia e implementen las acciones que los lleven a valorar y conservar su memoria documental. Agradecemos la participación de las y los servidores públicos de los estados y municipios que nos acompañan el día de hoy en nuestra sala de Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Les invitamos a que disfruten y esperemos sea de su utilidad este tema tan relevante. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, presento al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. La exposición del día de hoy está a cargo, como ya lo mencioné, del Archivo General de la Nación. Y nos acompaña la licenciada Cristina Zárate Romero, asesora de las comisiones permanentes. A continuación, daremos paso al mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, Corel. Muchas gracias, Yogaira. Bueno, a este organismo de la Secretaría de Gobernación, el INAFED, le da mucho gusto poder continuar con esta, que ya es una bastante bien asentada colaboración que tenemos con el Archivo General de la Nación. Porque todos los años tenemos varios encuentros con esta institución que tiene el sobrenombre de Casa de la Memoria Histórica Histórica de México. Y que tiene como objetivo llamar la atención en el espacio local del país, en los municipios, sobre el valor que tienen los archivos, integrarlos correctamente, conservarlos y, en su fase final, difundir su información o tenerla abierta al público cuando este es el caso. Porque, como dice bien lo que dije sobre el nombre del Archivo General de la Nación, es memoria, la memoria histórica del país. Y para saber la importancia que esto tiene, me valgo de una expresión que se puede considerar ya popular porque tiene bastante difusión. Cuando no se sabe de dónde se viene, no se sabe bien hacia dónde se va. La historia no es nada más un repositorio como un armario donde se tiene, por así decirlo, guardados papeles, sino que es una memoria viva, activa, que nos permite conocer los detalles históricos de nuestro país, en el caso del Archivo Nacional o de nuestras comunidades, que nos permite apuntar mejor la mira de las actividades que nos reserva el porvenir. Por esto, agradecemos a la licenciada Cristina Zarate, que es la podente del día de hoy, una persona muy calificada en su materia, y a ella también le pedimos que, si está a su alcance, transmita nuestro reiterado agradecimiento al doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, que es director del Archivo General de la Nación. Dígale, por favor, que estamos reconocidos, muy agradecidos con él, por el apoyo que nos ha brindado de manera permanente. Por la atención de todas y todos ustedes, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y ahora para dar inicio ya con la audiencia, cedo la palabra a la licenciada Cristina Zarate Número, asesora de las comisiones permanentes del Archivo General de la Nación. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, buenos días. Esta presentación del día de hoy es para abordar el sistema institucional de archivos y cómo se integra. Voy a proyectar, si me lo permiten, me indican si vemos bien la pantalla, por favor. Muy bien. Sistema institucional de archivos de los objetos obligados de la ley general de archivos. El sistema institucional es básicamente todas las unidades operativas que tienen archivo, que se dedican a su administración y gestión, y obviamente tiene una instancia normativa. En este caso es el área coordinadora de archivos, quien, como su nombre lo indica, coordina toda la operación de las áreas que integran el sistema institucional. Las áreas operativas de este sistema son las unidades de correspondencia o las oficialías de partes. Hay sujetos obligados que tienen ambas instancias, y es correcto, debido a que generalmente en los órganos judiciales, jurisdiccionales, existe un área de correspondencia para cuestiones administrativas y un área de oficialía de partes para asuntos que tienen plazos, que tienen otra naturaleza más específica. Entonces, tener ambas o tener una y otra es correcto. Los archivos de trámite. Generalmente hay uno por cada unidad administrativa que integra al sujeto obligado, independientemente de cómo sea su organización interna, y estas son las unidades productoras de la documentación las que gestionan los trámites, atienden todos los asuntos, competencia a las instituciones, y son los que van integrando los expedientes y administrando todos estos archivos de trámite. En el archivo de concentración, como su nombre lo indica, es el área que concentra la documentación que ya cumplió su plazo de guarda en el archivo de trámite, pero que tiene que conservarse por plazos legales. Entonces, puede haber un archivo de concentración o más, según la naturaleza, de cada sujeto obligado. Esa es una decisión interna con la condición de que todos se organicen igual y que todos operen de la misma manera. Si las cuestiones presupuestales y la propia organización estructural del sujeto obligado permite tener un archivo histórico institucional, también este será parte del sistema institucional de archivos. Es un archivo histórico interno que se administra a través del propio sujeto obligado y es parte de toda esta estructura organizacional que integra el sistema institucional de archivos. Como les comentaba, el área normativa de este sistema es la coordinación de archivos, que es quien promoverá que todas estas áreas operen de manera regular, de manera adecuada, cumpliendo obviamente con lo que manda la ley general de archivos y sus leyes estatales armonizadas, de tal forma que sean áreas operativas eficientes, que puedan proporcionar documentación que se requiera, ya sea para atención a solicitudes de información o para atención a los actos de fiscalización. El área coordinadora de archivos deberá tener un responsable que será nombrado por el director general o equivalente dentro del sujeto obligado, tendrá que ser el titular de la institución quien lo nombre, de tal manera que esta persona se dedique a las funciones que establece la ley general y las leyes estatales, o a su vez delegar estas funciones en personal a su cargo. Básicamente, las responsabilidades del coordinador de archivos, también conocido como RACA, es elaborar instrumentos de control archivístico. Estamos hablando del cuadro general de clasificación archivística y del catálogo de disposición documental. Básicamente, elaborar criterios específicos y recomendaciones para la mejor conservación de los archivos, porque obviamente como área normativa es quien debe de dar la pauta y las líneas de acción a seguir para que todas las unidades administrativas productoras que integran al sujeto obligado trabajen de forma homogénea y puedan tener buena administración de archivos. A su vez, tiene que elaborar el programa anual de desarrollo archivístico, el PADA, que debe ser sometido a consideración del titular del sujeto obligado o de la persona que este designe para la revisión de este PADA y para que obviamente pueda cumplirse a través de las unidades operativas que integran el SIE. También el coordinador de archivos será el responsable de la valoración documental para decidir el destino final de la documentación, ya sea baja documental o transferencia secundaria de toda la documentación que se encuentre en el archivo de concentración. Y finalmente es coordinar las actividades de modernización y automatización de los procesos tanto archivísticos como institucionales a través de sistemas de gestión y la correcta administración también de los archivos electrónicos. El coordinador de archivo brindará asesoría a todas las unidades operativas del SIE y a otras áreas dentro del sujeto obligado, obviamente, en materia de archivos para la mejor operación y administración de los archivos con la elaboración de programas de capacitación interna, ya sea que se promuevan a través del personal del área de archivo o que se solicite capacitación, por ejemplo, al Archivo General de la Nación. Debe también coordinar con las unidades administrativas productoras la política de acceso y conservación de archivos. Esto es para cumplir no solamente con la Ley General de Archivos, sino también con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y con las leyes relativas a protección de datos personales. También dentro del SIE tenemos al Archivo Histórico y el Coordinador de Archivo también verificará que se realicen todos los procesos relativos a la descripción documental de documentos históricos en esta área si es que el sujeto obligado tiene archivo institucional autorizando las transferencias secundarias y en el caso de las unidades administrativas que desaparezcan porque por algún cambio normativo pierdan atribuciones y funciones o se fusionen con otras o haya cambios de ascripción, el Coordinador de Archivo es quien se encargará de hacer los trámites conducentes para la preservación de los archivos de esas unidades administrativas. Ahora vamos a ver lo que es la Unidad de Correspondencia u Oficialía de Partes y cuáles son sus funciones generales. Básicamente esta área es el primer contacto de otras instituciones con nuestro sujeto obligado donde entregan documentación relacionada con las funciones y atribuciones institucionales. Entonces en esta área se recibe, se registra y se turnan los documentos competencia a las diferentes unidades administrativas que integran nuestra institución y también se encarga del despacho de la documentación de respuesta a estos trámites y gestiones para darlos por concluidos y que se empiecen a integrar los expedientes en el archivo de trámite. La Oficialía de Partes tiene una relación muy cercana y muy colaborativa con el archivo de trámite. El archivo de trámite de cada unidad administrativa productora es quien gestiona toda esta documentación que se recibe en las unidades de correspondencia u oficiales de partes. Se gestionan, se atienden estos asuntos, estos trámites, generando o recibiendo más documentación relativa hasta su atención final, hasta su conclusión. Entonces en esta etapa activa de la documentación, los RATs o responsables de archivo de trámite son quienes van a supervisar al interior de su unidad administrativa que todas las personas, servidoras públicas que gestionan e integran expedientes y gestionan los asuntos. Y de la manera en la que el área coordinadora de archivos ha dado la pauta para elaborar las carátulas, las cejillas y hacer los inventarios generales por expediente. Las principales funciones del RAT son proporcionar asesoría a otras personas, personas, servidoras públicas que integran expedientes y gestionan los asuntos para poder integrar adecuadamente estas unidades documentales compuestas y asignar clasificación archivística. El RAT obviamente va a replicar toda la capacitación que reciba de la coordinación de archivos y también va a propiciar que dentro de su área se lleve el archivo de manera adecuada. También otra de sus responsabilidades es coadyuvar en la elaboración de las fechas técnicas de valoración documental para la integración del cuadro general de clasificación archivística y del catálogo de disposición documental. A su vez, el responsable de archivo de trámite también tendrá que hacer su inventario general por expedientes en la medida en que él también gestione e integre expedientes para que puedan ser localizados y consultados de manera expedita. Y asimismo va a coadyuvar con el resguardo de los archivos y de la información que se haya clasificado como el reservado confidencial de acuerdo con la legislación en la materia de tal forma que siempre conserve este carácter hasta el tiempo que marque la ley. Asimismo, coadyuvará con las unidades administrativas productoras para la preparación y la gestión de las transferencias primarias de toda la documentación del archivo de trámite que ya cumplió su plazo de resguardo para pasarla al archivo de concentración de manera adecuada en el tiempo que sea oportuno. Otras responsabilidades del RAT, de nuestro responsable de archivo de trámite, será la elaboración de la guía de archivo documental del archivo de trámite. Esto es que nuestro RAT va a integrar la guía de archivo documental que hagan todas las unidades administrativas productoras. Entonces, recordemos que el responsable de archivo de trámite únicamente es el enlace entre nuestra unidad administrativa de adscripción y la coordinación de archivos. El RAT no es el que hace todo, no es el que hace todos los expedientes, no es el que hace todos los inventarios, no es el que hace toda la guía. Él va a ayudar a la integración de la guía de los inventarios, pero es responsabilidad de cada productor, de cada persona que gestiona e integra expedientes, hacer lo que le toca. Entonces, nuestro RAT va a coadyuvar, nos va a supervisar, perdón, nos va a ayudar a cumplir con todas estas obligaciones. Sin embargo, no toda la carga operativa cae en él. Eso es muy importante aclararlo porque muchos sujetos obligados piensan que el RAT va a hacer todo. Y es imposible porque él, esta persona además tiene otras actividades adicionales, que son básicamente sus actividades principales, y el que coadyuve con otros funcionarios, otros servidores públicos para hacer estos inventarios y esta guía de archivo es meramente apoyo. Es nuestra obligación como servidores públicos que gestionamos, que atendemos asuntos, que recibimos documentación e integramos expedientes, hacer nuestras carátulas, hacer nuestros inventarios, hacer la parte que nos toca de la guía de archivo documental para que entonces el RAT, el responsable de archivo de trámite, únicamente haga la integración y lo presente ante el coordinador de archivos. También una de sus obligaciones en materia de transparencia es la elaboración del índice de expedientes clasificados como reservados. Este índice se actualizará semestralmente y se publicará en formato de datos abiertos y en la plataforma del CIPO. Entonces, igualmente, todas las unidades administrativas productoras que tengan expedientes reservados, clasificados como reservados o confidenciales, tienen que hacer este índice de tal forma que podamos transparentar a través de su publicación cuáles expedientes han sido clasificados a través de un acuerdo del Comité de Transparencia. Vamos a entrar ahora a las actividades del responsable del archivo de concentración. El responsable del archivo de concentración debe ser también nombrado por el titular del sujeto obligado y tendrá la función principal de administrar el archivo de concentración, de administrar todas las transferencias primarias que reciba, de prestar los expedientes que tenga en transferencia primaria y en su momento coordinar el proceso de valoración documental para definir el destino final de la documentación. Entonces, básicamente, él va a supervisar la recepción de las solicitudes de transferencia primaria para hacer un cotejo para verificar que esta documentación coincida el inventario con el contenido de cajas que esté en buenas condiciones y que, si no hay ninguna inconsistencia, se firme el inventario en dos tantos, uno para el área generadora y otro para el archivo de concentración, de tal manera que a ambas partes les quede claro qué es lo que se transfiere. Una vez trasladadas las transferencias primarias al archivo de concentración, actualizará la bitácora de transferencias primarias, actualizará el calendario de caducidades, que es el que nos va a dar la fecha exacta del vencimiento del plazo de resguardo. Obviamente, el calendario de caducidades va vinculado al catálogo de disposición documental con estos plazos que se establecen por serie y subserie documental. Entonces, básicamente, su función principal es la de recibir, resguardar, administrar las transferencias primarias y prestar los expedientes de esas transferencias a las unidades administrativas productoras y darle el seguimiento a estos préstamos y devoluciones. Y llegamos a la parte de la valoración documental secundaria para decidir el destino final. Esto es para hacer una mejor selección de la documentación que se va a ir al archivo histórico. Debido a que la mayoría de los sujetos obligados solamente aplican el catálogo de disposición documental y no hacen una revisión más a detalle de los expedientes, es que no hay archivos históricos. Son muy pocos, son contados, y desafortunadamente existe un vacío en la documentación del siglo XX porque mucho fue eliminado a través de baja documental. No podemos culpar a nadie porque finalmente los cadidos así fueron diseñados en su momento, los cadidos así fueron dictaminados como procedentes, pero entonces esto es un foco rojo, esto es una señal de alerta de que quiere decir que no estamos haciendo un proceso de selección adecuada. Es por eso que la normatividad que ha aprobado el CONARCH cambia el paradigma, cambia la forma de operar en el archivo de concentración y ahora el catálogo de disposición documental va a ser únicamente referencial. Esto quiere decir que no vamos a poder dejar de valorar expediente por expediente para identificar valores documentales secundarios o para darle algún valor extra a ese expediente que por alguna situación, ya sea el contexto, el propio trámite, el asunto que refiere el expediente o los actores que participaron tanto en la solicitud como en la atención al asunto, le confiera relevancia por sobre otros expedientes y ese expediente se convierta en histórico y valga la pena conservarlo a largo plazo. Entonces, ahora con esta nueva normatividad que ha aprobado el CONARCH, los catálogos de disposición documental ya tienen una nueva estructura, ya no tienen lo que es el destino final, ya no tienen muestreo, porque eso se va a definir durante el proceso de valoración documental y es la normatividad en la que se está trabajando y próximamente se va a publicar. Entonces, una vez realizado el proceso de valoración documental, el archivo de concentración hará esta selección de los expedientes que se van a bajar, los expedientes que se van a transferencia secundaria, se harán los inventarios, las notas de valoración, las declaratorias, perdón, de valoración documental para hacer los trámites de dictamen ante la instancia competente. Entonces, será a través de estos dictámenes que se autorizará la baja para la eliminación y destrucción de esa documentación o la transferencia secundaria para su ingreso a los archivos históricos, ya sea archivo histórico institucional o algún otro archivo histórico que la instancia competente define, que la propia ley estatal armonizada refiera. Entonces, el archivo de concentración también trabaja muy de cerca con el archivo histórico para la preparación de la transferencia secundaria y para todo ese proceso de ingreso de esta documentación con valor histórico a los depósitos de conservación permanente. Para aquellos archivos históricos institucionales, en algunos casos no se requiere de este dictamen porque al ser una instancia del sujeto obligado, al ser parte del sistema institucional de archivos, muchas veces nada más se hace una transferencia directa como si fuera una transferencia primaria, pero en este caso va a ser de documentación histórica. Entonces, nada más tendrán que hacer un informe para la instancia competente para que se dé por enterado que se hacen estas transferencias secundarias a los archivos históricos institucionales. De ser el caso de otro archivo histórico diferente al sujeto obligado, pues tendrá que hacerse todo el proceso conducente según lo marque la normatividad respectiva. Entonces, la recepción de la solicitud de transferencia secundaria implica también el cotejo para verificar que el inventario coincida con el contenido de las cajas. Una vez que se verifica que todo coincida, se firman los inventarios, nuevamente en dos tantos, uno para el archivo histórico y otro para el sujeto obligado, se traslada la documentación histórica al depósito de conservación permanente, se registra en la bitácora de transferencias secundarias la recepción de esta documentación, se instala en el mobiliario destinado para tal efecto en los archivos históricos, se registra la ubicación de esta transferencia donde quedan todas las cajas en el plano topográfico, se actualiza el inventario topográfico del archivo histórico y en algunos casos se inicia con la descripción de estos fondos documentales para dar origen al catálogo de documentos históricos. Entonces, como podemos ver, todas estas unidades operativas que integran el sistema institucional de archivos trabajan muy de cerca, trabajan de forma coordinada para dar cumplimiento a todo el ciclo documental. El ciclo documental inicia en la unidad de correspondencia y termina en el archivo histórico. Entonces, necesitamos que los sistemas institucionales de archivos sean plenamente integrados a través del nombramiento de todos los responsables de cada unidad operativa para que entonces pueda ya haber una persona que coordine toda la operación de cada una de las áreas y todo el proceso archivístico fluya adecuadamente. Otra de las actividades del archivo histórico es la digitalización de documentos para preservación y consulta, la elaboración de metadatos de archivos históricos para la recuperación de estos documentos en el caso de consulta, la elaboración de la guía de archivo documental para integrar la guía de archivo de todo el sujeto obligado o del archivo específico y la divulgación y patrimonio documental e institucional. Hay que recordar que el archivo histórico es otra unidad administrativa, entonces, básicamente, también hace todos los procesos técnicos del archivo de trámite porque, obviamente, todas estas solicitudes de transferencia secundaria pues son parte de sus gestiones y serán parte de sus expedientes en su propio archivo de trámite. Bien, esa es toda la presentación. Vamos a entrar a una ronda de preguntas, si es posible. Agradecemos la ponencia por parte de la licenciada Cristina Zárate Romero, asesora de las comisiones permanentes del Archivo General de la Nación. Y, pues, nuevamente agradecemos el interés de todas las autoridades que nos acompañan el día de hoy. En efecto, licenciada, bueno, se abriría el espacio de preguntas. Antes, no he detectado ninguno en el chat, entonces, en lo que se animan a ponernos sus dudas y comentarios, voy a cederle la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, licenciada. Yo, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Nos da mucho gusto que nos acompañen para este cierre de semana con una sesión más de nuestro ciclo de trabajo con el Archivo General de la Nación, la casa de nuestra memoria, de nuestro tiempo social y por ello queremos agradecer a la licenciada Cristina Sárate Romero, asesora de las comisiones permanentes del Consejo Nacional de Archivos, el CONARCH, su presentación de este tema e implementación de los sistemas institucionales de archivos. Los invitamos a que nos hagan alguna pregunta o algún comentario mientras los saludamos con afecto a la gente que nos está mandando sus datos en el chat. Apreciamos. Cristina, muchas gracias primero que nada por esta intervención. Segundo, fíjate que tenemos gente de varias partes del país, también gente que está dedicada directamente al tema de archivos. Nos da mucho gusto saludar a nuestros amigos y amigas de Puente Dixia Morelos, de APAN Hidalgo, de Ciudad Carmen Campeche donde nos escuchan varias personas, de Ciudad de Zahualcóyotl en el Estado de México, El Oro, también del Estado de México, de Moroleón, Guanajuato, Zahualché de Campeche, Quintana Roo, de Quintana Roo nos están siguiendo autoridades estatales y también de varios municipios. Les saludamos, Matamoros, Tamaulipas, Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, Zacatlán, Puebla, Otón P. Blanco que les mandamos saludos cordiales, a la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla también les saludamos con efecto, Montemora y los de Boleón, Huachinango, Puebla, que en Huachinango, Puebla están los compañeros del Archivo Histórico del municipio de Huachinango, muchas gracias por acompañarnos, a Alfonso Espinosa que es de la parte del Archivo Histórico, el Impladem de Gómez Palacio, hace tiempo que no sabíamos ustedes, amigos de Gómez Palacio, bienvenidos. Bueno, ya tenemos ahí un par de preguntas, pero, Cristina, yo te quería hacer un par de comentarios, a ver si te me hacen alguna reacción que le pediría a mi compañera que sumaran a las preguntas que nos están llegando. Pues, el tema es implementar el sistema y, pues, desde tu experiencia, desde tu posición como asesora de las comisiones permanentes, ¿cuál dirías tú que son como tus primeras reflexiones acerca de los retos que pueden significar implementar estos sistemas en los archivos, las lecciones aprendidas? Seguramente, ustedes, desde tu posición, has tenido mucho este paso por los diferentes momentos, por la implementación de las funciones que nos platicabas, incluso, para llegar a este, pues, a este manual de organización que nos fuiste detallando, pues, seguramente hubo como un proceso de maduración, como un proceso de aprendizaje. Perdón, tengo un poco de problemas con el audio. ¿Tú me dices si me regreso? Sí, un poquito, por favor. Te he preguntado un poco acerca de tu experiencia, pues, ahora que te escuchábamos hablar de las funciones que deben de cumplir los sistemas de archivos y sus responsables, que nos platicaras más sobre la experiencia que tuviste, que has tenido en esta implementación, o cómo llegaron, por ejemplo, a este tipo de tareas, lo que ustedes han visto en los municipios, los retos que están enfrentando al diario, al día a día, las autoridades municipales, ¿no? Esta parte que es más como de la reflexión y de tu experiencia, que es lo que en buena medida apreciamos de nuestros ponentes, porque, pues, al final del día ustedes son los expertos, ustedes ya pasaron por este tramo, Cristina, y cuando uno pasa por el tramo, pues, sirve para valorar y decir, oye, no te vayas por aquí porque nosotros ya nos fuimos y nos fue mal, ¿no? O nos fue bien, pero tuvimos que hacer estas correcciones en el camino y al hacer estas correcciones que logramos armar este proceso de las diferentes tareas de las áreas, los manuales, las funciones, las responsabilidades y pues todos ustedes ya armaron a nivel nacional y, pero que sin duda alguna fue parte de este proceso de aprendizaje, Cristina. Sí, para nosotros es muy importante que el titular del sujeto obligado tenga voluntad de que el archivo opere. Desafortunadamente, si al titular del sujeto obligado no le interesa el archivo, es muy difícil que el sistema institucional pueda integrarse adecuadamente porque hay mucha normatividad a partir de la ley federal de archivos que estuvimos sobre regulados entre lo que publicaba el AGN y lo que publicaba en el entonces IFAY, pero finalmente no se hicieron muchas cosas, fue como letra muerta debido a que no había la voluntad de que los archivos mejoraran, fueron durante mucho tiempo áreas de castigo cuando son propiamente áreas de oportunidad. Entonces, si no tenemos coordinador de archivo pero tenemos alguien que nos asesora, que nos dice cómo hacer tal o cual proceso, pues entonces nombremos a esa persona como responsable de archivo de trámite si es que no tiene el nivel para ser coordinador de archivo. en muchos sujetos obligados resolvieron esta parte que indica la ley general de que el coordinador de archivo debía tener cargo de director dejando el nombramiento en un director pero la parte operativa en otra persona, de tal forma que esa persona pudiera realmente estar en la parte de la unidad de correspondencia de los archivos de trámite que pudiera encargarse de esa parte del día a día de esa parte operativa donde mucha gente no sabe qué hacer con los documentos entonces nosotros tratamos de que primeramente haya nombramientos en el sistema institucional de archivos para que puedan integrarse y esto realmente ha sido un problema ha sido muy complejo porque al no haber sistemas institucionales de archivos como tales han sido también muy complicado de integrarse los consejos locales entonces tienen que los sujetos obligados integrar su sistema institucional de archivos haciendo los nombramientos correspondientes tratando de solventar quizá estos lagunas que tenemos en la ley porque dice bueno es que tiene que ser un director sí pero los directores tienen muchísimas otras cosas y no tienen tiempo suficiente para dedicarle el archivo bueno pues hagamos entonces una estructura dentro de la dirección queremos una subdirección una una subdirección o una estructura parecida según cada sujeto obligado de tal forma que podamos integrar un equipo de trabajo que pueda hacerse cargo de la operación de la medida de correspondencia de la supervisión de la operación de archivos de trámite de la operación del archivo de concentración para que obviamente todos estos procesos archivísticos puedan cumplirse y que el sujeto obligado tenga archivos bien administrados porque de otra manera no no podríamos operar de una manera eficiente el consejo nacional de archivos ha publicado recientemente un manual de procesos técnicos del sistema institucional de archivos de las áreas operativas de unidad de correspondencia y oficial de partes de archivo de trámite y de archivo de concentración les sugiero que consulten este documento en la página del CONARCH y están ahí descritos todos los procesos técnicos que realizan cada una de estas instancias que integran el SIA son procesos generales son básicamente recomendaciones de operación son procesos que el propio archivo general de la nación realiza entonces son procesos probados procesos que a nosotros nos han funcionado y nosotros tratamos de compartirlos con todos los sujetos obligados a través de la publicación de este manual que fue revisada por la comisión permanente de gestión documental y administración de archivos del CONARCH entonces es un digamos un compendio de experiencias de diferentes sujetos obligados en diferentes procesos técnicos de tal forma que es una guía para la operación de todos los sistemas institucionales de archivo y esperemos que les sea de utilidad a todos y fíjate que relevante lo que has comentado yo rescataría por los dos aspectos Cristina el tema de la voluntad política ya lo hemos dicho en varias ocasiones para otros proyectos para otro tipo de iniciativas cuando el presidente municipal o la presidenta municipal van por delante los proyectos tienen mucho futuro cuando la principal autoridad se hace de lado pues ahí empieza un poco esta deriva de las cosas y entonces creo que es importante resaltarlo además de todas las cuestiones técnicas de todo este expertise que nos comentaste pues nuestro escenario es un escenario político técnico y esta parte de la voluntad es fundamental y la otra que también quisiera rescatar tiene que ver con algo que acá le llamamos institucionalización porque ese tema de crear una área darle presupuesto darle una normatividad darle un nombramiento darle una estructura acompañarlo con el resto del equipo pues son procesos finalmente de maduración y qué bueno que pues se siga resaltando la importancia nosotros desde INAFED vemos con mucho agrado que hay otras áreas que ya van en un proceso de consolidación muy amplio muy avanzado y nos gustaría que a la par todo lo que tiene que ver con las áreas de archivo así caminaran y se quitar ese pues no sé ese San Benito con esta imagen histórica del San Benito que tiene los archivos como áreas de castigo y que por el contrario a ver si ahorita nos ayudas a resaltar lo que tú decías que no no es un área de castigo sino por el contrario es un área de oportunidad a ver si ahorita nos ayudas a resaltar un poco por qué sería un área de oportunidad y déjame decirte que ahorita le voy a pasar ya la voz a mi compañera para no interrumpir porque tenemos ya varias preguntas interesantes no sin antes comentarte que también nos están acompañando de otros lugares que también trabajan directamente los municipios Catepec Estado de México la Secretaría del Medio Ambiente del Curso Natural del Estado de Guerrero de Manzanillo que nos saludan con mucho gusto en Toxtepec Puebla Otompe Blanco del Archivo Municipal de Coyotepec que será Guerrero Estado de México a ver si nos ayudan a precisar y y del Municipio de Xeotla Estado de México gracias gracias a todos que nos siguen varios que están directamente relacionados con las áreas de de archivo por supuesto y nos siguen llegando muchos más saludos y que me apresenta a ustedes amigos y amigas ahorita lo seguimos hablando lo que le paso la voz a mi compañera para que nos ayude con las preguntas que tenemos adelante y claro que sí voy a comenzar leyendo algunas preguntas Roberto Armando dice ¿cuánto tiempo tengo que dejar en archivo un expediente antes de llevarlo al de concentración? Adelante licencia si si no tenemos instrumentos de control si no tenemos el catálogo de exposición documental que nos marca los plazos de conservación de la documentación debemos conocer la normatividad que regula esa documentación es decir debemos saber esa documentación por qué se generó qué proceso la deriva y qué atribución institucional me ayudó a cumplir ese trámite y la generación de esa documentación para entonces saber cuánto tiempo debo conservarla generalmente en el archivo de trámite se conserva por dos años el año en curso y el año en curso y el inmediato anterior entonces es como el estándar digamos pero hay veces que por cuestiones de operación no puedo tener más tiempo o menos tiempo en el archivo de concentración a nivel federal son mínimo siete años debido a la ley de responsabilidades administrativas pero a nivel estatal deberían de estatal y municipal deberían de consultar la normatividad que genera esta documentación para saber cuánto es el tiempo mínimo que deben conservar esto es porque si ustedes no conservan la documentación todo el plazo legal necesario pueden incurrir en alguna falta que pueda acarrear sanciones administrativas esto gracias licenciada marielena bautista dice si no opera el área coordinadora de archivos en el municipio que sanción aplica ya que solo se encuentra la persona encargada del archivo y es quien asesora las áreas si no tienen coordinador de archivo la sanción pues tendría que aplicarse a través de normatividad supletoria o complementaria en este caso entraría la ley federal de responsabilidades administrativas o su símil en cada estado de tal forma que pues tenemos que cumplir con el SIA tenemos que cumplir con su integración y obviamente con el nombramiento de cada uno de los responsables de las unidades que lo conforman entonces la sanción varía de un de un estado muerto gracias vía facebook mario viedo dice una duda acerca de los archivos reservados cómo es el manejo de estos documentos y si existe algún formato específico para el manejo de los mismos y poder entregar no y poder entregarlo al área de transparencia lo que pasa es que el tema de de los expedientes reservados eh si está vinculado con archivo pero es tenemos que cumplir con la ley eh general de transparencia y la de protección de datos personales entonces ahí vienen marcados tiempos muy específicos y eh es básicamente lo que tenemos que cumplir ¿no? son leyes digamos vinculadas pero tienen tiempos diferentes y tienen eh procesos distintos gracias eh por acá me parece que es una pregunta eh de Marbel Ramírez bueno nos pone para saber si los formatos usados en las entregas recepción de las administraciones salientes son sugeridos por el archivo general o son elaborados por las propias administraciones me imagino a que se refiere a los formatos de entrega de archivo los formatos de de la propia acta eh pues el archivo general de la nación no tiene que ver con eso tiene que ver con los formatos de los anexos y es únicamente de los inventarios que se entregan eh para las entregas eh tenemos que anexar el inventario general por expediente de archivo de trámite los inventarios de transferencias primarias los inventarios de baja o transferencia secundaria junto con sus actas respectivas la cuestión es que en las actas entrega recepción debemos declarar todos los archivos que se tienen donde se tienen y si ya no se tienen es porque hubo una baja documental que debemos eh verificar por medio de perdón del acta respectiva entonces no es nada más entregar un listado sino hay que entregar todos los inventarios para saber cuál es el eh universo documental ¿no? para saber cuál es el fondo documental completo que tiene esa unidad administrativa productora y en sí todo el sujeto obligado gracias y respecto a esa pregunta eh nos acaba de poner el participante que la hizo dice sí efectivamente porque hay una parte de inventario en concentración eh ahora leo la de Leopoldo Enrique Corona dice la ley general de archivos mandata la creación de las leyes de archivos en los estados sin embargo este trabajo de las legislaturas locales ha sido muy lento eh de tal suerte que no en todos los estados tienen ya sus respectivas leyes de archivo y eh pregunta si usted lo puede ayudar me podrían decir cuántos y cuáles estados siguen pendientes eso lo pueden ver en el sitio del registro nacional de archivos eh ahí viene cuáles estados ya tienen eh su ley su consejo estatal y cuáles están pendientes en el en el sitio del registro nacional de archivos muchas gracias eh licenciada y me parece que sobre el tema eh han sido todas las preguntas al momento eh al último dejé dos preguntas que nos hicieron vía facebook de preguntan si al estar conectados por facebook podrán recibir eh constancia y eh la información eh solamente sí entraron a través del sistema eso quiere decir a través de los links enlaces que les llegaron al registrarse en nuestra plataforma únicamente así es como van a recibir constancia y el material de la ponencia ahora eh bien pues eh con esto ya cierro el espacio de preguntas licenciado adelante gracias yo muy ahora eh fíjate cristina muchas gracias por tus intervenciones eh esta última pregunta que nos hizo Leopoldo más allá del dato puntual me me abría otro otro comentario a ver si te merece alguna opinión porque nos habla como de del proceso de maduración volvemos al tema no tú tú dirías que en general vamos bien nos hace falta acelerar eh dirías que los municipios requieren de de que los estados tomen la iniciativa o los municipios pueden hacer algo por por iniciativa propia yo diría que lo pertinente es que los municipios ejerzan con cierta presión con el gobierno estatal para apurar esta armonización de las leyes estatales de archivo en el sentido de que pues ya tenemos eh mucho tiempo en en este proceso de armonización y no acaba de de quedar entonces eh recordemos que aunque no tengamos ley estatal armonizada podemos usar de manera supletoria la ley general y pues finalmente hay que trabajar sea una u otra ambas obviamente van a estar armonizadas o sea ambas van a coincidir no se van a contraponer y y finalmente hay que hay que trabajar en materia de archivo ¿no? Entonces eh el que no tengamos una ley estatal el que los municipios no tengan una línea clara por parte del estado no implica que nos vamos a quedar parados ¿no? a ver hasta cuándo la ley general abarca todos los sujetos obligados estatales eh federales municipales de tal forma que pues son líneas generales de trabajo y con esta normatividad que hemos publicado a través del CONARCH pues estamos también tratando de de coadyuvar con esa mejor eh operación de los archivos a través de la descripción de procesos archivísticos en cada una de las instancias que integran el sistema institucional de archivos entonces eh si le toca a los municipios ejercer presión pero también les toca trabajar mucho ¿no? no esperar a que haya una ley sino que con lo que hay trabajemos con lo que hay empecemos a poner orden en casa y fíjate con este comentario das puntual respuesta a una a una nueva pregunta que nos hacía Leopoldo si los estados que no cuentan con su ley se pueden apegar a la ley de archivos que es lo que has señalado y también pues ese comentario importantísimo ¿no? de que eso no nos debe detener y los municipios pues siguen deben seguir trabajando porque al final del día la administración nunca se detiene no no se detiene los trámites no pueden detenerse porque no tengo una ley estatal no puedo dejar de cumplir con mis obligaciones como sujeto obligado porque no hay una ley que me indique A o B si tengo una general que me da una pauta general de cómo trabajar pues esa la puedo seguir y tratar de ponerle orden a mi archivo o mejorar su organización ¿no? Claro también nos acompañan y a ver si alguien de los que nos acompañan por acá les apreciamos porque te comentaba que hay personas que nos siguen directamente de las áreas que tienen que ver con los archivos nos acompañan también amigos amigas de Tehuacán Puebla de Pequimillo Michoacán Nexlalpan Estado de México Jesús María Felisco hace mucho que no sabemos ustedes amigos amigas muchas gracias por acompañarnos del archivo normativo de Atlapesco Hidalgo de Guanajuato del Ayuntamiento de Bochinango del Congreso de la Ciudad de México bienvenidos de Toluca también del Estado de México varias personas que están haciendo presencia de 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 las áreas directamente de archivos este algunos tal vez te quieran preguntar algunas cosas más puntuales Cristina si tú pudieras poner en el chat tus datos de contacto para que estas personas pudiesen dirigirse directamente contigo algún otro material que cuyas ligas también puedas dejar en el chat te lo vamos a apreciar y pues también agradecerle a las amigas y amigos que se han conectado el día de hoy cuenten ustedes por supuesto con toda la información que aquí se ha presentado en unos momentos más cuando terminemos la sesión se los haremos llegar y Cristina no sé si tú quisieras hacer un último comentario para cerrar tu brillante exposición si muchas gracias ya puso su dato de contacto para la gente que nos sigue en el facebook lo voy a leer es Cristina Zárate Romero ella como decíamos está en las comisiones permanentes del consejo nacional de archivos por eso su correo es comisiones con arch consejo nacional de archivos con arch arroba agn.org punto MX para todos los que quieran contactarla directamente adelante Cristina si muchas gracias pues mi conclusión es que debemos trabajar con o sin leyes estatales armonizadas finalmente tenemos una ley general que nos da pautas de trabajo que nos da indicaciones precisas de qué es lo que debe tener el sistema institucional de archivos cada una de las áreas con las que debe operar y a través de esta publicación normativa del CONARCH del manual de procesos técnicos de las unidades operativas del CIA pues estamos redondeando esa parte de la operación de los archivos entonces me parece que este manual es muy oportuno precisamente para que los sistemas institucionales de archivo ya puedan consolidarse que a su vez los consejos locales ya puedan también terminar de integrarse y que el CONARCH se robustezca para poder seguir haciendo normatividad que ayude que le dé norte a todas estas instancias operativas para mejorar la organización y administración de archivos y poder cumplir con la ley y transparentarnos porque si no hay organización documental obviamente no hay transparencia no hay rendición de cuentas y no hay combate a la corrupción entonces es un círculo que debemos completar con el trabajo diario y pues no hay que esperar a que pasen las cosas no hay que trabajar para que puedan realizarse y que nuestros archivos estén lo mejor posibles para evitar sanciones administrativas me ha tocado ver muchas en muchas instituciones que haya auditorías de diferentes procesos de diferentes asuntos y lo primero que observan es que el archivo no está bien organizado que los expedientes no están bien integrados que los inventarios no están elaborados entonces para evitar este tipo de situaciones pues tenemos que tener todo actualizado día con día entonces no queda otra más que trabajar y tenerle amor a los archivos porque como les comentaba el archivo ya no es un área de castigo es ahora un área de oportunidad donde siempre hay trabajo donde siempre hay cosas nuevas que hacer donde hay cosas muy diferentes a lo que la gente piensa en los archivos entonces ya no pensemos en el archivo como como Siberia donde iban los castigados a los que nadie quería a los que ya querían correr los archivos ahora son una fuente primaria de información es donde está toda la memoria institucional entonces también como servidores públicos es nuestra responsabilidad su organización y conservación es todo gracias pues imagínate nada más que responsabilidad le ayudará a construir la memoria de la sociedad del pueblo entonces pues sí definitivamente no es un área de castigo si no es un área de alta responsabilidad y bueno pues la verdad es que les apreciamos sobre un último comentario Lidia Sánchez Lidia te invitamos también a checar directamente la página del archivo general de la nación ahí tienen información muy puntual sobre su programa de capacitación sobre su propio programa virtual que llevan a cabo a través de estas páginas y con gusto ahí podrán atender los comentarios directamente sobre este tema que está retirando Cristina en la plataforma de capacitación de la ajena muchas de las acciones de la ajena son a costo cero pues también amigos y amigas aprovechen en esta situación y a todos los que nos siguieron les apreciamos en nombre de la Secretaría de Gobernación en nombre del INAFED Instituto Nacional para el Federalismo y el Servicio Municipal de nuestro titular el licenciado Ignacio Valle Fernández les apreciamos agradecemos a la licenciada Cristina Sánchez Romero asesora de las comisiones permanentes del Consejo Nacional de Archivos el CONARCH que nos haya presentado el día de hoy el tema implementación de los sistemas institucionales de archivos Cristina muchas gracias por estar con nosotros apreciamos que nos hayas dado la oportunidad de darle continuidad a este ciclo amigos y amigas que es un ciclo pues que vamos a continuar el próximo 16 de agosto con el tema prevención y combate del tráfico ilícito del patrimonio cultural Cristina que tema tú decías ahora que andamos como en una situación crítica por construir la historia del siglo XX y si además de eso nos enfrentamos a un tráfico ilícito del patrimonio pues ahí tenemos un par de retos para toda la gente que nos está escuchando el día de hoy le quiero agradecer a todo el equipo del archivo general de la nación por supuesto a todo el equipo de la FED que hace posible esta transmisión y también a todos ustedes amigos y amigas que nos siguieron a través del facebook a través del chat a la gente que directa está trabajando en los archivos pues apreciarles que nos hayan acompañado y por supuesto a todos ustedes que estén también aquí les agradecemos a continuación les haremos llegar la información y nos despedimos deseando una excelente tarde y un gran fin de semana nos nos vemos en la próxima gracias Cristina gracias a todos